Hola, soy Wilning y bueno, os traigo un nuevo vídeo. Esta vez con el amor por el rojo, ¿no? El amor por el rojo coche Hot Wheels. Y bueno, el primero de un modelo de hace varias semanas, porque me lo regaló mi mujer por el Día de los Enamorados, aunque no creemos mucho en los regalos de los Días de los Enamorados, porque creemos que es algo muy comercial solamente. El amor se demuestra todos los días del año, ¿no? Con pequeños gestos y no hace falta dedicarle un día de regalo para eso, ¿no? Que queda muy superficial eso, muy... Bueno, no gusta. Bueno, en fin, por tener un detalle, bueno, pues me trajo el Roger Dodger, rojito de Hot Wheels, el Holiday Razzers, Ahí veis, con el Día de San Valentín puesto en el cochecito. Ahí se ve perfecto. Con las llantitas en dorada, ¿eh? Con el Hot Wheels con el Corazoncito 2017 aquí detrás en el coche. Con un rojo maravilloso, rojo dorado. Y, bueno, por dentro en plateado, ¿no? Con los cristales, con las vidrieras en transparente. Bueno, total, ¿conocéis todo este modelo que ha sacado Hot Wheels este año y que es maravilloso? Bueno, pues yo lo tengo en mi poder porque mi mujer se marcó el detalle, ¿no? De regalármelo y hacerme un pelín más feliz aún todavía si cabe. Bueno, y otro rojo que me he pillado yo por mi cuenta, ¿vale? Que es un Chevy Impala en rojo, que es una verdadera preciosidad. Mirad las llantas, la línea de las llantas en multicolor, ¿eh? Y, bueno, y la cantidad de dibujo que trae el coche es impresionante, ¿eh? Es un coche chulísimo, por debajo en plateado, bueno, chulísimo, guapísimo. Lo he visto y ha sido amor a primera vista, así que me lo he traído, el 65, el Chevy Impala. Bueno, pues vídeo cortito, chicos, para enseñaros estos dos nuevas adquisiciones, ¿eh? Y nada, maravilloso, y hasta el próximo vídeo, que espero que sea muy prontito. Chao.